Hola, bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con esta propuesta de hacer un balance de lo que fue este año 2018 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy estamos en compañía del Secretario de Trabajo de la misma Universidad, Jorge Martínez. Con él vamos a estar hablando durante media hora sobre las distintas actividades y las acciones que se llevan adelante desde la Secretaría. Pero antes decirte buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes Vanessa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá dispuesto para charlar sobre lo que se viene haciendo en el marco de la Secretaría. Ha sido un año muy intenso de actividades internamente a la Universidad de Río Cuarto y también con respecto al contexto nacional en el que estamos insertos. ¿Cómo calificás este año 2018 desde la Secretaría de Trabajo? Nosotros lo calificamos muy positivo, como un año de mucho trabajo. Como decís vos, es muy intenso, pero de todas maneras esa intensidad la hemos utilizado como para tratar de cerrar algunas cuestiones que veníamos trabajando y que estaban de alguna manera pendientes y gracias a Dios lo hemos podido lograr. Trabajamos fuertemente este año en relación a actividades que tienen que ver con obras de infraestructura básica, podríamos decirle. Que son aquellas obras que nos permiten solucionar problemas de vieja data en adelante por muchos años. Vamos a seguir charlando, te voy a contar algunos ejemplos de lo que te estoy diciendo. Pero ha sido un año de consolidación intenso, pero donde hemos tratado de consolidar un montón de cosas y personalmente creo que hemos logrado consolidar un montón de cuestiones que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a ir hablando durante esta media hora de todos esos aspectos, pero por la naturaleza de la Secretaría de Trabajo se vincula con el resto de las áreas y de las cinco facultades. ¿Cómo ha sido esa relación en este año? Bueno, esa es otra de las cuestiones que hemos tratado de consolidar años anteriores y que este año hemos visto como realmente frutos positivos. La relación, la articulación con el resto de las facultades y con alguna secretaría en particular, como por ejemplo la de Coordinación Técnica y Servicios o con la Secretaría General, son articulaciones para nosotros muy importantes. Bueno, son cuestiones que hemos venido trabajando años anteriores, que hemos venido fortaleciendo y consolidando y este año realmente hemos visto frutos significativos, importantes y nos ha permitido avanzar, como te decía hace un ratito, en esto de trabajar sobre la infraestructura básica con el objetivo de solucionar temáticas que son transversales a todas las facultades o transversales a toda la universidad y que tienen que ver con la pertinencia de nuestras actividades. ¿Cuáles son algunos de esos puntos de infraestructura que han logrado consolidar en este año? Por ejemplo, una cuestión que ha sido muy importante en el tema de higiene y seguridad ha sido el tema del almacenamiento de inflamables en laboratorios y en oficinas. Esa es una problemática bastante compleja que la universidad tenía desde hace mucho tiempo que tiene que ver con que el tipo de actividad que se desarrolla en algunas facultades, por ejemplo, la tecnológica, agronomía veterinaria, ciencia exacta, ingeniería, hace que sea necesario que los trabajadores docentes manipulen mucha cantidad de inflamables y que el almacenamiento de esos inflamables se hacía directamente en muchos casos en las mismas oficinas o en los laboratorios, generando consecuentemente situaciones o más que situaciones, lugares donde eventualmente podían ocurrir accidentes que podían terminar siendo complicados. Bueno, durante el año pasado estuvimos trabajando fuertemente con eso y en este sentido fue importante lo que articulamos con las distintas facultades. Trabajamos mucho con las secretarías técnicas, ellos nos fueron mostrando cuáles eran las problemáticas que ellos tenían, fuimos compartiendo ideas y terminamos consolidando un plan de trabajo en el ámbito de toda la universidad, pero teniendo en cuenta las particulares de cada una de las facultades, por ejemplo. Y eso lo consolidamos este año. Bueno, te doy dos o tres cosas que hicimos. Hicimos algunos depósitos pura y exclusivamente para el almacenamiento inflamable, como por ejemplo el de agronomía veterinaria, que es un depósito nuevo, que está terminado, que está a punto de ser inaugurado, y que tiene una capacidad de mil litros de inflamable, que eso haría que todos los inflamables que están en el ámbito de la facultad de agronomía veterinaria pasen a un lugar adecuado, con un diseño específico para eso, con protecciones especiales, con, por ejemplo, matasfuegos automáticos, con salidas de emergencia como corresponde, o adecuadas para ese objetivo, lo que garantiza, o por lo menos lo que minimiza, la posibilidad de un accidente en el ámbito de trabajo, en la manipulación de este tipo de elementos. En la Facultad de Ciencia Exacta hicimos lo propio con un depósito nuevo que hicimos para el Departamento de Ciencias Naturales, también con una capacidad de mil litros, ahí llevamos todas las colecciones que tenían tanto, en los distintos ámbitos que tiene el Departamento, y la verdad que quedó realmente muy bien, y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas recién, con la articulación, con la facultad, cosas que no se pueden hacer desde la Secretaría solamente, que tienen que salir... Incluso desde la Secretaría de Trabajo deben hacer un relevamiento exhaustivo de la condición en la que se encuentra cada trabajador, con qué agente está expuesto, hacen todo un trabajo de diagnóstico primero, antes de efectuar estas acciones. Sí, en este caso en particular, el trabajo de diagnóstico está relacionado con la infraestructura, pero como bien decís vos, además de eso, el trabajo de diagnóstico también que hacemos, tiene que ver con el puesto de trabajo de cada una de las personas que trabajan en la universidad, tanto docentes como no docentes. En el caso de la infraestructura, trabajamos en articulación con coordinación técnica y servicio, en general con el área de proyectos, pero también con algunas otras áreas, y con las secretarías técnicas de la facultad. En el caso de los puestos de trabajo en particular, trabajamos en coordinación con cada una de las secretarías o facultades, y con los jefes en particular de las áreas en las que estamos trabajando, relevando. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, trabajamos también con imprenta, que son áreas no docentes, con deportes, con intendencia. Ellos manipulan, por ejemplo, inflamables relacionados con imprenta, con inflamables que usan para la limpieza de las máquinas, y algún otro tipo de uso, intendencia para el uso de las herramientas que utilizan para el corte de pasto, de la maquinaria de los tractores, y usan combustible, y en esos casos estudiamos la infraestructura y los puestos de trabajo. Se tiene en cuenta la particularidad de cada uno. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, así vamos a seguir hablando, porque tenemos mucho para hablar sobre esta secretaría. Nos invitamos a ustedes también a hacer una pequeña pausa, y que vuelvan, que queden del otro lado de la pantalla, porque ya seguimos con más de la Secretaría de Trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente, y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717, o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las políticas sociales, los sectores vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, las organizaciones sociales, o la problemática sobre género, La Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como abogacía, licenciatura en Ciencia Política, licenciatura en Filosofía, licenciatura en Trabajo Social, profesorada en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. La Secretaría de Trabajo tiene el objetivo de garantizar el bienestar y los derechos de cada uno de los trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por eso también tienen la responsabilidad de enseñarnos a cuidarnos entre todos. También llevan adelante políticas y acciones con respecto a capacitaciones de los trabajadores en primeros auxilios, en saber cuidar las posturas, cosas de la vida cotidiana, pero que tenemos que tener en cuenta todos los días, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido podemos diferenciar dos tipos de políticas relacionadas con la capacitación. Una que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente del trabajo, que como bien vos decías, son cosas de todos los días, pero que son muy importantes porque nos permiten trabajar de una manera más adecuada, de una manera más saludable. En ese sentido venimos desarrollando, por ejemplo, a partir del año pasado, capacitaciones que tienen que ver con los problemas osteomíoarticulares. ¿Qué es un problema osteomíoarticular? ¿O qué tiene que ver con nuestro cuerpo? Las cuestiones osteomíoarticulares tienen que ver con las posturas que tenemos en el lugar de trabajo. Cómo nos sentamos, cómo levantamos una carga, cómo realizamos un determinado trabajo, por ejemplo, que tiene un gesto repetitivo en alguno de los miembros, ya sea superiores o inferiores. Entonces traemos una especialista que nos enseña cómo realizar ese tipo de actividades y eventualmente, ante la aparición de algún dolor o alguna molestia, qué ejercicios podemos hacer, inclusive en el mismo lugar de trabajo, de modo que nos relaje y nos permita seguir trabajando de una manera más adecuada, más saludable, más cómoda. Y que en definitiva redunda no solo en el bienestar, sino también en un trabajo mejor hecho y más adecuado. Y también de primeros auxilios. Sí, es una política que venimos desarrollando hace mucho tiempo. La verdad que nos está yendo muy bien y este año debemos haber capacitado aproximadamente unas 600 personas a lo largo de todas las facultades y de las secretarías. Y tiene que ver con esta necesidad de que todos tengamos la posibilidad de aprender algunas cuestiones, aunque sean mínimas, relacionadas a cómo accionar ante una situación de desmayo o ante una situación de un golpe o ante una situación de una lastimadura o para aquellos que realizan actividades de campo ante una picadura de algún insecto o en algún picador de algún animal, una víbora, una araña, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar y cómo darnos cuenta si es una situación grave o no o qué tipo de situación es. Esto formaría parte de la prevención de accidentes, de generar malos hábitos en el trabajo. Muchas veces cuando trabajamos mucho tiempo de manera sedentaria, sentados en una computadora, generamos malos hábitos. y por otro lado se hacen los respectivos controles de la salud, siempre cuidando el bienestar y la salud de cada uno de los trabajadores. Exactamente. Justamente en este momento estamos en la segunda semana de los exámenes médicos periódicos. Los exámenes médicos periódicos son seguimientos en salud de aquellos trabajadores que están expuestos a algún agente de riesgo. El agente puede ser físico, puede ser químico, puede ser biológico y a partir de un estudio, en ese caso muy personalizado del puesto de trabajo de cada una de las personas, se genera una nómina de personal expuesto que es la que después participa en este convocatorio para los exámenes médicos periódicos. Este año lo organizamos durante tres semanas, estamos transitando la segunda semana, año a año nos viene yendo cada vez mejor en cuanto a la participación y en esto quiero resaltar nuevamente lo que me preguntaste hace un rato, la articulación con las facultades. Es fundamental y en este sentido ha habido un compromiso enorme de parte de los secretarios técnicos que son los que habitualmente articulan con nosotros, ha habido un compromiso enorme en acompañarnos en este proceso y en entender la importancia que tiene esto de cuidarnos y de cuidar al otro. Así que la verdad es que esa articulación ha sido fantástica y nos ha permitido ir mejorando la participación de los trabajadores en los exámenes. Y en esta relación con las distintas áreas y las distintas secretarías ¿cuándo se generan estas acciones? ¿Qué respuestas reciben por parte de los trabajadores? ¿Cuáles son las principales demandas? La verdad que de nuevo año a año entendemos que vamos consolidando procesos, que vamos consolidando políticas, que inclusive las vamos modificando porque entendemos en muchos casos que algunas respuestas no se dan porque nosotros por ahí interpretamos mal el diseño o realizamos inadecuadamente el diseño de la política. Entonces el interpretar correctamente las necesidades de los trabajadores hace que en muchos casos mejoren las situaciones y la verdad que vamos recibiendo respuestas realmente muy buenas, las cosas cada vez están saliendo mejor y nos está siendo mucho más fácil las convocatorias y las participaciones cada vez son mayores. La verdad que en eso estamos muy contentos. Muy bien. Vamos a seguir hablando de esta vinculación en el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras vinculadas a la literatura y los discursos sociales, la defensa de la cultura nacional y latinoamericana, te interesa la comunicación social y la reconstrucción de espacios y del patrimonio histórico y cultural, la Facultad de Ciencias Humanas que ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Comunicación Social, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Profesorado y Licenciatura en Geografía, Profesorado y Licenciatura en Historia, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Lenguas, Licenciatura en Filosofía. En la facultad puedes encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Ayúdenos, por favor, son nuestra última esperanza. ¡Suscríbete al canal! Último bloque de Universidad Informa. Seguimos en compañía con Jorge Martínez, Secretario de Trabajo de la Universidad. Hablábamos en el bloque anterior sobre la vinculación de la Secretaría con otras dependencias, pero también no nos olvidamos de los gremios de los trabajadores docentes y no docentes, que en este caso hay una fuerte vinculación con el gremio no docente. Sí, en la parte de capacitación, el CECIF, que es el Centro de Formación y Capacitación no Docente, es un centro que depende de la Secretaría de Trabajo y que tiene una fuertísima articulación con Atur, con el gremio no docente, y que está conducido por Ramiro Torres Pico, que es un trabajador no docente, que es el responsable de la conducción del CECIF dentro del marco de la Secretaría. Bueno, en relación a eso venimos trabajando muy bien, muy fuertemente. Hoy justamente estuvimos en una reunión con los flamantes egresados del secundario no docente, que fue un trabajo que iniciamos hace tres años articulando no solo con el gremio no docente, sino con la Secretaría Académica y con la provincia de Córdoba, en el sentido de armar el dictado del secundario no docente para aquellos trabajadores que no lo tuvieran hecho o que lo tuvieran parcialmente hecho, y la verdad es que es muy gratificante. Es una actividad muy linda ver la conclusión de estos procesos, ver que la absoluta mayoría de los trabajadores que empezaron el secundario hoy lo están terminando y que el 14 vamos a tener la colación, de verdad que renueva fuerza, gratifica, genera cuestiones, sentimientos muy bonitos. Así que en ese sentido, bien contentos. Ha tenido mucho éxito esta propuesta, muchos no docentes se han sumado para completar el secundario una de las metas que han tenido en su vida y además ir generando la formación de los trabajadores. Porque aparte, más allá de lo individual está lo institucional y esto no solo es un beneficio individual para cada uno de esos trabajadores, sino que es un beneficio sumamente importante para la institución porque el avance individual de cada uno de ellos mirado del conjunto hace que la institución se fortalezca y tengamos la posibilidad de hacer cada día mejor las cosas. Hemos tenido un éxito interesante porque los tres que tenían los dos primeros años pre-aprobados terminaron el tercero, después hubo siete que terminaron el segundo y diecisiete que son los últimos que están cursando durante este año ya van a egresar. Así que vamos a tener una cantidad muy interesante de egresado, seguramente vamos a tener una colación muy bonita, muy emotiva y la verdad que estamos muy contentos con eso. Y esta apuesta fue creciendo también porque se desarrolló una tecnicatura y una licenciatura en gestión universitaria. Sí, la idea del CECIF es trabajar con todos los trabajadores no docentes de la universidad. Hemos hecho capacitaciones, como decías vos, relacionadas con una tecnicatura, que hubo dos cortes en una tecnicatura. Hemos iniciado este año una licenciatura en gestión universitaria que es una articulación también donde interviene la Facultad de Ciencia Económica con la Secretaría Académica, con la Secretaría de Trabajo, fuertemente con el gremio no docente. Pero también hemos hecho otras capacitaciones, por ejemplo en TICS, y relacionadas con planillas de cálculo y con procesadores de texto. En este caso, en un nivel básico, que tenemos la intención de continuar el año que viene en un nivel avanzado. Hemos hecho una capacitación para los compañeros que trabajan en mantenimiento relacionados con Durlock, que fue una capacitación, si mal no recuerdo, de cuatro días, muy interesante, donde trajimos a una persona especializada en la temática y la verdad que participaron alrededor de 15 compañeros y fue una experiencia muy linda también, muy interesante y muy necesaria para el área de mantenimiento. Y tenemos en cabeza un montón de capacitaciones que seguramente saldrán a partir del año que viene. Estamos en este momento concluyendo también una capacitación relacionada con el área eléctrica, que tiene que ver con darle algunas herramientas más, aparte de las que tienen, a aquellos trabajadores que desarrollen sus actividades en electrotecnia, pero también abriendo la posibilidad de que aquellos que tienen intenciones de aprender ese oficio, pero que no desarrollan su actividad en electrotecnia, o que por ahí tienen expectativas de ir en algún momento a esa área, puedan participar y se puedan capacitar. Así que las capacitaciones son muy variadas y siempre es muy gratificante trabajar en el CACIF. La verdad que es muy lindo. Secretario, ya estamos llegando al final del año 2018 y también se está cumpliendo casi el final de la gestión de esta conducción. ¿Qué cosas restan por hacer todavía? ¿Cuáles han sido los puntos satisfactorios de esta conducción? Por hacer restan muchísimas cosas. Siempre quedan muchísimas cosas en el tintero. Y seguramente van a aparecer muchas más porque aparecerán nuevos actores que nos estarán diciendo o nos estarán marcando necesidades nuevas o necesidades que no hemos visto. O sea, por hacer siempre quedan muchas cosas. Nunca se puede terminar. ¿Qué creo que ha sido positivo? O sea, lo que más resaltaría de mi trabajo dentro del equipo de gestión es la capacidad que hemos tenido de articular entre nosotros. Siempre hubo una muy buena predisposición entre nosotros de juntarnos, de dialogar, de discutir. A veces de no coincidir, pero siempre buscando algún punto que satisfaga los distintos puntos de vista, las distintas necesidades o las distintas miradas que teníamos. Yo creo que esa es la cuestión que yo resalto como más fuerte. Sentarme con otro secretario o con un secretario técnico, en muchos casos con algún decano y, por ejemplo, también, obviamente con las organizaciones gremiales. El trabajo paritario ha sido un trabajo muy intenso, en muchos momentos sumamente intenso, pero siempre yo resalto esa cuestión. Hemos tenido siempre la posibilidad de acordar, de buscar lo que a la institución le servía más o era más útil. Cuando digo la institución, el conjunto de los trabajadores, el conjunto de los estudiantes y el conjunto de las personas que tienen que ver con la universidad. Yo creo que rescato eso. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber venido y acompañarnos en este balance 2018. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ha sido un placer. De esta manera llegamos al final del programa. Les presentábamos la Secretaría de Trabajo con todas las actividades que ha desarrollado en este año 2018. Nos vemos en la próxima edición. La Secretaría de Trabajo La Secretaría de Trabajo